...las biológicas y las tópicas. El intento de división en tres partes es de Mircea Eliade. No acaba de ser completo porque hay otras manifestaciones, como son las crónicas, las de los tiempos, que Mircea Eliade incluye en las tópicas y que no conviene mezclar. Alejandro, ¿qué lees el artes de esto? No me acordaré al final con las luces. Es la lección del próximo. Bueno, y hecha esta clarificación, podríamos decir que la primera parte, las grandes manifestaciones de lo sagrado o de lo divino, que son las cósmicas, ya están explicadas en su generalidad, eran las más inmediatas, no las más cercanas, pero las más fáciles de descubrir, las más transparentes, las que tenían más contenido. Y ahora estamos en las manifestaciones de la vida, las biológicas. La primera manifestación de la vida que sorprendió al hombre fue la manifestación de lo vegetal, las manifestaciones vegetales. No las vamos a estudiar todas, pero sí todas las importantes, que son las del árbol y las de las plantas. Son las que nos tocan hoy. Si quisiéramos hacer una subclasificación de lo que nos falta por explicar, podríamos decir que las manifestaciones vegetales son manifestaciones de fertilidad. Y aquí, otro tipo de clasificación que no suele seguirse. Y quedaría de sí tres o cuatro capítulos muy importantes que nosotros hemos visto desde otros puntos de vista, desde diferentes ángulos, que son los de la fertilidad, los de la agricultura fértil, los de la reproducción de plantas, animales y personas, y los de la inmortalidad desde la fertilidad. Sería una hermosa clasificación porque daría de sí una línea, una línea evidentemente línea de síntesis, que nos llevaría quizá de la mano del hombre primitivo, digamos del paleolítico superior hasta el neolítico, a un descubrimiento constante a través de la vegetación, vegetación, de lo vegetal y de la fertilidad, hasta una posible no muerte después de la muerte, digamos una perduración de la juventud, no una inmortalidad, o una reaparición de la juventud gracias a lo vegetal, los árboles desaparecen, se mueren en otoño y reaparecen y se visten de vida en primavera, a un descubrimiento de que el hombre es cíclico por el lado de la vegetación. Sería interesante, pero ya lo hemos visto nosotros desde otros ángulos, cada cual luego puede coser sus páginas como quiera y saldrán capítulos ordenados de diferente manera. Retengamos esta idea para hoy, lo vegetal y lo fértil, la fertilidad y la vegetación están en relación directa, y el hombre llegó a la fertilidad por la vegetación. Lo vegetal nos da de sí para estudiar dos puntos fundamentales, el árbol y las plantas. Que no hay que confundir. La hierofanía de lo... la manifestación de lo sagrado a través de los árboles es diferente de la manifestación a través de las plantas, como veremos. Pero sí, vamos a estudiar en lo vegetal, el árbol y la planta. Ya podemos empezar pues ahora con esto la lección. El árbol es transparente, es manifestador de algo sagrado en cuanto es para el hombre primitivo un microcosmos, un mundo en pequeño. Por tanto, primera constatación, el árbol no es sagrado de por sí, como tantas otras hierofanías. Lo que hace que el árbol sea transparente de una simbología o sea manifestación de una divinidad o de algo sagrado no es el árbol en sí, sino que es el árbol en cuanto significa. Y significa el cosmos pequeño, el microcosmos, por un lado. Y en segundo lugar, el árbol es hierofánico, es manifestador de lo sagrado porque contiene un poder. Así dos datos pues. El árbol es microcosmos. Y el árbol tiene fuerza. Todas las palabras más vulgares en historia de religiones tienen su palabra científica que no hay para qué decir porque parecen alardes de vocabulario. Las manifestaciones hierofánicas a través de fuerzas se llaman cratofanías. Kratos en griego significa fuerza y cratofanía pues es la manifestación de la fuerza. Pues el árbol es una cratofanía. Es la manifestación de la fuerza que va y viene, digamos la savia, va y viene, se va en otoño, vuelve en primavera, el va y ven de la savia que se manifiesta en la vida y en la muerte del árbol es la manifestación de una fuerza que está intrínseca en el árbol. El árbol es tan fuerte que saca fuerzas de sí para vencer cada año la muerte y volver a aparecer lleno de vida en primavera. Evidentemente todo esto sorprendió al hombre, el hombre que contempla con ojos, digamos, paradisíacos, virginales, las manifestaciones de la naturaleza que no entiende, no tiene los ojos empañados por la civilización, lo cual dice de paso que la civilización empaña los ojos y menos mal si para aquí, el hombre como los tiene limpios ve las cosas y las ve inmediatamente, le llaman la atención. Y hay ya en el paleolítico unos ideogramas, unos jeroglíficos, para decirnos lo que es el árbol. El ideograma o jeroglífico poco anterior al neolítico, digamos megalítico, representa así el árbol visto por el hombre primitivo, el hombre que llevaba en la tierra un millón de años, un millón y medio de años, y que no había llegado todavía a descubrir los verdaderos secretos, digamos, biológicos, físicos de la naturaleza. El ideograma es el siguiente. Un árbol que suele llamarse de la vida, por tanto pongamos árbol de vida. En sí no significa más que una cratofanía esto, el árbol tiene vida, la vida por tanto es una fuerza interior en el árbol que estalla y que retrocede y vuelve a estallar. El árbol de vida más tarde significará una cosa mucho más seria, y el árbol de vida significará el árbol que da vida. He aquí la cratofanía aplicada. El árbol tiene vida, una vida tan fuerte que incansablemente viene cada año después de haberse ido, y por tanto si alguien lograra chuparle la vida al árbol, la sabia, por ejemplo, las flores, los frutos, comería esta vida del árbol y podría llegar a tener una vida indefinida, larga. Eso es lo que vemos. El árbol de la vida. Este árbol suele estar un poco tapado, veremos un poco de bibliografía, por otro árbol que se llama el árbol del conocimiento, que hay que sobreponer al otro. Árbol del saber. O del conocimiento. Estos dos árboles son conocidos por nosotros gracias al libro que siempre citamos. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y detrás estaba el árbol de la vida. Este es el paradiso. Pero hemos corrido demasiado con el paraíso, porque el ideograma no para aquí. Puede aparecer el árbol de la vida solo, y puede aparecer solo el del conocimiento. El del conocimiento no suele aparecer solo, porque parece, como veremos en las interpretaciones, una introducción, un primer paso hacia el árbol de la vida. Lo que sí sucede es que estos dos árboles, o el de la vida solo, suelen estar acotados, cercados, por una cerca de piedras, que puede ser cuadrada, como la estoy pintando, o puede ser redonda, no tiene importancia, porque ya saben que para lo primitivo, el ideograma redondo o cuadrado, es igual. Lo cuadrado y lo redondo, son símbolos de lo indefinido, de lo interminable. Estos árboles, pues, se rodean, se cercan, con una cerca de piedras, redonda o cuadrada, que significa un lugar sagrado. El lugar no interesa ahora, porque lo hemos de ver el próximo día. Esto es una topología, es un tópico. Notemos bien que tendremos en este caso, dos árboles, encerrados en una cerca de piedras. La cerca de piedras, es posiblemente la primera delimitación, intento de delimitación de un territorio sagrado. ¿Qué es un territorio sagrado? Es un territorio como este, que se ha robado al territorio general, al profano, todo esto es el mundo que rodea al nómada primitivo, y de este mundo grande por el cual se mueve él, él recorta un trocito y lo reserva. O sea que, como ven, es el mismo lugar que antes era profano, ha sido acotado, encerrado, empequeñecido, es una abreviación del mundo grande, y dentro tiene el ideograma de los árboles de los que hemos de hablar. Digo que es posiblemente el primer esfuerzo de acotación, bueno, de expresión de lo que se entiende por sagrado. Lo sagrado es lo profano, pero delimitado. este es un pequeño mundo, abreviación del mundo grande, que ha sido reservado para, en este caso, un ideograma, pero puede ser para un lugar de dioses, el templo, también es un lugar profano, acotado, y todavía quedan, como pasa hoy en día, lugares sagrados. Estos lugares sagrados que conservamos hoy en día suelen ser templos, pero también pueden ser lugares de muertos, como hemos de ver hoy mismo y el próximo día. Los muertos no pueden enterrarse en lugares profanos. Los cementerios han sido sagrados hasta ayer, es ahora cuando son municipales. Los muertos han de estar en un lugar reservado, encerrado, no precisamente por no contaminación de los muertos, sino porque los muertos quieren descansar o en la propia casa o en un lugar propio para ellos. Ya tenemos, pues, mucho ideograma. Los dos árboles que son sagrados y se nos dice que son sagrados acotando un territorio que deviene sagrado por oposición al territorio de fuera que no es sagrado, que es dominio normal y corriente del hombre. Estos dos árboles, además, en territorio sagrado pueden estar rodeados o crecer al pie de ríos. Evidentemente, esto ya es mesopotámico, son el Tigris y el Éufrates. Los ríos, pero tiene importancia porque los ríos son de agua viva. Del agua hemos hablado, el agua de la vida. Y este agua viva que corre, eso significa agua viva, agua viva es agua corriente, el agua es encharcada, estancada, no es viva, sino que es muerta y además se pudre, se corrompe. El agua viva que corre por estos ríos alimenta la vida interminable de estos árboles. en este caso, tendríamos más complicación. En un territorio sagrado, unos árboles sagrados que dan vida más unos ríos sagrados que dan vida a los árboles y que el hombre sabe ya desde los principios que los árboles le deben al río al agua viva, la vida. Cuando el ideograma se complica de esta manera, de forma que tengamos árboles y al pie del árbol el riachuelo o río grande que corre, la relación entre el árbol y el río suele hacerse por una forma también muy conocida, la serpiente. No falta nunca la serpiente en este ambiente. De la serpiente hemos hablado también, ya no hace falta decir muchas cosas, recuerden que ya por primera vez podemos intentar hoy y el próximo día intentar un esbozo de síntesis de mitología. Aquí hay ya infinidad de cosas que conocemos. El lugar sagrado vendrá el próximo día, el árbol es el tema de hoy pero los ríos, el agua viva y la serpiente ya son conocidos, ya están aquí y no son conocidos, forman parte de todo un conjunto. La serpiente es el guardián del árbol. Donde hay ríos o mar, mejor ríos que mar, lo del mar es posterior siempre, los ríos son más elementales del mar. Donde hay ríos y donde hay plantas sagradas, siempre estas plantas están vigiladas por animales repugnantes. Usemos la palabra que se puso de moda hace unos años y que Mircea el día de gusta de usar este no repugnante, digamos la serpiente en este caso, luego la explicaremos de otra manera. se llama en historia de religiones, ya lo decimos en castellano sino en el ritongo, tabú. Tabú significa intocable que mancha. Por ejemplo, son tabúes los muertos. Los muertos no se tocan, no se pueden tocar. ¿Por qué no se pueden tocar? Por respeto. Pero ya noten, por ejemplo, en los muertos que están en relación dos ideas. El muerto no se toca, digamos que por respeto debe estar lejos el muerto, pero por otra parte lo que es tabú es contaminante a la vez. El tabú, por tanto, ha de estar lejos porque ha de estar lejos. Y en segundo lugar, si al estar lejos se toca, uno queda impuro. Hay que lavarse las manos. El que ha tocado un muerto debe purificarse, siempre, ¿no? Y es tabú, por ejemplo, un animal repugnante, una serpiente es tabú, ya lo creo que lo es. Hay palabras que son tabúes, las blasfemias, no se pueden tocar ni decir. Hay personas que son tabúes, no se pueden tocar, al papa no se le puede pegar, por ejemplo. Bueno, el tabú es una palabra ya muy corriente que significa sencillamente lo peligroso de lo sagrado y para decir que lo sagrado es peligroso y que ensucia se suele decir con una expresión o se pinta con una expresión que se indica tabú o repugnante. La serpiente forma parte de un conjunto de animales repugnantes que son los reptiles. Es interesante, el hombre primitivo sabe que los reptiles son unos animales que están a caballo entre la tierra y el agua, claro, apenas desprendidos desprendidos del agua. Si la vida empieza en el agua, pues poco a poco por cientos de millones de años la vida se va alejando del agua. Los peces quedan en el agua, los reptiles están a caballo entre el agua y la tierra, no logran alejarse mucho, que no pueden. Luego ya los volátiles, los pájaros se alejan más y al final los cordados, los vertebrados, los mamíferos, estos ya se alejan y pueden prescindir, prescindir del contacto de inmersión del agua, del agua no prescinde nadie, pero pueden alejarse del agua. Bueno, pues los reptiles son los animales que están más cerca del agua, los animales, digamos, terrestres que están más cerca del agua. Por esto, junto a las corrientes, ríos, lagos, mares, suele haber monstruos que se llaman grifos, por lo que ellos le llaman los grifos, los monstruos marinos casi siempre, reptiles, dragones, por ejemplo, luchas de dragones, las conocen todas las tribus de la tierra todavía hoy, todavía nos preocupa el dragón del lago de tenés y nos preocupan dragones de agua, curiosamente. Son leyendas, bueno, leyendas, evidentemente, vivencias dolorosas de la humanidad. Los hombres han topado con dragones y han topado con dragones, digamos, caimanes que se los han comido todo el tiempo que han querido. Sabe el hombre que esta gente es peligrosa. Por eso la pone a guardar. El que la pongan a guardar es que hoy, como somos civilizados, no vemos bien. si tú quieres que te guarden bien una cosa, lo que has de hacer es poner de guardia algo que sea insuperable, ¿no? Por ejemplo, un perro muy fiero, un león, un tigre, o, si no es muy fiero, por lo menos que sea muy repugnante. Una serpiente, un abarto. El hombre primitivo sabía esto, por lo tanto, cuando te pone de guardián una serpiente es por lo repugnante, por un lado, por otra parte, las mujeres jamás se acercarán a una serpiente, ya se acuerdan de lo que hablamos de la serpiente, y por otra parte, puede ser última peligrosa la serpiente. Bueno, pues alrededor del agua, junto al agua, suele haber siempre algún grifo, algún animal peligroso, repugnante, tabú. Y estos animales son los guardianes no del agua, sino salidos del agua para guardar los árboles. Si ustedes quieren un caso típico de lo que está hoy en la pizarra tan densamente amontonado, abran ustedes el Génesis y se lo tienen ahí todo. En el paraíso terrenal, aquí la cerca, un lugar especial acotado, que estaba cerrado además, porque luego son echados fuera el hombre y la mujer. En el paraíso terrenal, aquí la cerca, había dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y estos dos árboles eran regados por dos grandes ríos, posiblemente el Tigres y el Éufrates en el paisaje del redactor, no en el paraíso terrenal, que este es otro tema que ya hemos estudiado, posiblemente un recuerdo de futuro. Pero en el autor que lo describe está el paisaje de la Mesopotamia, los dos ríos envolviendo árboles. Y, noten bien, que apenas aparece lo humano aquí presente, ya se establece el diálogo entre la mujer y la serpiente. Que es la que guarda el árbol. La serpiente es la que le dice que por qué no come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva le contesta que no, que está prohibido. Lo importante es que Eva, por culpa de la serpiente, sí comió del árbol del saber, pero no llegó jamás al árbol de la vida. No llegó, porque la serpiente la engañó a Eva, esto es otra vez traducción de leyenda, dejemos ya a Eva, el paraíso, traducción de leyenda más antigua que el paraíso, el agua despistó a la mujer, el agua, la serpiente despistó a la mujer, dándole, o incitándola a comer del árbol del saber para que no tuviera ganas de comer del árbol de la vida, porque la serpiente es la guardiana del árbol de la vida y el árbol de la vida está prohibido al hombre. El hombre no puede alcanzar la vida que no termina. Veremos ahora mismo una pequeña repetición de la leyenda de Gilgamesh y verán otra vez todo esto repetido. Gilgamesh, que está en el origen del Génesis que estamos estudiando, es, bueno, no hace falta leerlo, recordemos que ya está dicho, es un ser humano que desea ser inmortal. Fíjense, y fíjense en el árbol porque no conviene repetir cada vez las mismas cosas. Que quiere ser inmortal quiere decir que no quiere morirse. ¿Y qué se le ocurre hacer a Gilgamesh para ser inmortal? Yo no sé, el hombre moderno diría pues, tomar el elegir de la vida, hacerse amigo de los dioses, ¿no? Gilgamesh, para hacerse inmortal no tiene más que una solución, la vamos a ver en seguida. Busca la inmortalidad y sabe que hay un ser inmortal, Gilgamesh, que es un apistín. Un apistín es un amigo de dioses que supo vencer la mortalidad y vive solitario en una isla. Y Gilgamesh, que quiere ser inmortal, se va a un apistín y le pregunta que cómo se hace para ser inmortal. Un apistín, que lo es, le dice, el hombre no puede ser inmortal. Conviene que, digamos aquí, eso es fácil de entender, que los hombres intuyeron muy pronto que el hombre se muere. Puede durar años, cientos de años, pero al final termina. Porque la inmortalidad, por experiencia, está vedada a los humanos. Está vedada. De hecho, el hombre por experiencia ve que aunque el abuelo dure muchos años, al final se muere. Así que concluye que la inmortalidad está prohibida. No se puede adquirir. Sin embargo, Gilgamesh insiste y un apistín le dice, sí, puedes llegar a ser inmortal. Hay una solución. Y es que sigas mi camino. Para ello, yo te pondré una prueba. Y le pone una prueba. Y es la siguiente. Si logras estar conmigo seis días y seis noches despierto, yo te diré el camino de la inmortalidad. Y Gilgamesh intenta. Y aguantó sin dormir cinco días. Al sexto se durmió. Como un tronco. Y va a una pistina y le despierta y le dice, has perdido. No puedo enseñarte el camino de la inmortalidad. Pero para que veas que soy bueno, te daré una pista. O sea que los dioses en realidad en este momento son benignos. Bueno, este es un semidios. Y le da la pista. Has de viajar tantos días hacia Levante. Al final encontrarás el mar y en el fondo del mar entre unas peñas está el árbol de la vida. Ya está. Miren ustedes cuál es la solución. El hombre entiende que si algo puede dar la vida que no muere es un árbol. Miren ustedes una cratofanía arbórea. El árbol tiene fuerza de vida. Digo que esto es anterior al Génesis. El Génesis es hijo o nieto de esta expresión. Bueno, y una pistín, digo, Gilgamesh, emprende el camino, encuentra el mar y cuando llega al mar se ata unas piedras a los pies y se sumerge. Y al final la fuerza de navegar por debajo del agua llega a unas peñas y entre las peñas hay un árbol espléndido lleno de frutos y de flores. Y logra desgajar una rama del árbol y cuando la tiene en la mano se desata de los pies las piedras y empieza a emerger para arriba con el ramo del árbol. Sube a la superficie del agua va nadando hasta la orilla y en la orilla se pone a caminar con su ramita de la inmortalidad debajo del brazo. Bueno, después de mucho caminar llega una fuente otra vez. No fallan, los elementos no fallan. Miren que ya tenemos en primer lugar el árbol en el mar que es el árbol en el agua. El árbol de vida y el agua de vida. Pero es que hay más agua todavía porque Gilgamesh una vez que viene con su arbolito por la tierra un buen día se cansa y se duerme junto a un río y pone al lado la rama del árbol de la inmortalidad que ha logrado conseguir. Mientras duerme y aquí lo que le había dicho una pistil sale del río una serpiente otra vez. Siempre lo dice. Se come el arbolito y cuando Gilgamesh despierta se encuentra con que no hay árbol y así descubre que el hombre no puede ser inmortal. ¿Quién le ha robado la inmortalidad a Gilgamesh? La serpiente. Así que como ustedes ven el paraíso es una reproducción exacta de lo mismo. Hay un árbol de vida este árbol de vida está en un lugar sagrado el mar por ejemplo que es inaccesible si llegas hasta el árbol de vida de todas formas has de pasar otras pruebas otra agua sagrada como es el río ahí duerme y del río sale la serpiente guardadora del árbol de la vida que no tolera que Gilgamesh se lleve el arbolito y se lo come todo y así Gilgamesh se entera por primera vez de que la inmortalidad no es accesible al hombre. Y aquí pues la leyenda digamos primitiva del hombre que cree que el árbol de la vida existe y que se da el árbol pero que el hombre no tiene acceso a él y que si logra llegar hasta él de todas formas la serpiente el monstruo el tabú que lo guarda no lo deja pasar y la vida no es inmortal. Tenemos la primera parte de la explicación de hoy en la hoja de programa que tienen tienen todo esto lo vamos a decir ahora en dos palabras el árbol es teofánico el árbol manifiesta la divinidad porque es una abreviación del mundo es un microcosmos el mundo condensado lo que sucede en el ancho mundo sucede en el árbol por tanto el hombre que no puede abarcar con su mirada las cosas inmensas y constantes que suceden en el inmenso mundo contemplando un arbolito que tiene delante está viendo en breve lo que le pasa al mundo el mundo va y viene nace y muere muere y nace y además el mundo mismo que nace y muere no nace y muere porque extraiga la vida y la muerte de una fuente ajena sino que la tiene dentro de sí la sabiedra el mundo nace de sus propias cenizas el mundo que muere es el mismo mundo que nace siempre encuentra en su interior un recurso de vida esto lo hace el árbol con la sabiedra por otra parte punto segundo el árbol es sagrado y el árbol es de vida porque es habitáculo de la divinidad los dioses viven en los árboles aquí hay que añadir una serie de cosas que ya hemos dicho otras veces y es que el hombre consciente que va descubriendo estas cosas las descubre echando mano del subconsciente colectivo prehumano todos los animales y las plantas que fueron durante miles de millones de años antes que el hombre están presentes en el hombre en el subsuelo del hombre no en vano corrieron años antes de que el hombre apareciera por tanto estos años que corrieron antes del hombre se almacenaron en el hombre y el hombre sabe que las grandes cosas suceden en los árboles no solamente la vida sino las grandes cosas el acaecer de lo humano evidentemente es un recuerdo de cuando la humanidad todavía no humana habitaba en la selva y tenía por casa los árboles los primates han sido habitadores de árboles durante millones de años no es raro por tanto que el hombre echando mano de un recuerdo ancestral de la humanidad prehumana de lo prehumano se diera cuenta de que los árboles son habitación de la humanidad y por otra parte habitación de los dioses los dioses viven en los árboles veremos un mito muy extendido reciente pero muy muy sintético que nos dirá esto de momento dejémoslo la vida que hay en los árboles es una presencia de divinidad el retoñar de los árboles el fruto de los árboles la perduración la fertilidad de los árboles que echan un fruto o una semilla que enterrada a su vez da un árbol son estas fuerzas son presencias de los dioses los dioses por tanto habitan en los árboles es más tercer punto no solamente los dioses habitan en los árboles sino que los árboles son una abreviación no ya del mundo sino del cosmos entero el cosmos es un árbol esto todavía se dice hoy en religiones un poco iniciáticas todo el cosmos es un árbol lo que no hay que entender es que el árbol sea un árbol como nosotros pensaríamos que es que sería un árbol sentado o plantado en la tierra extendiendo sus ramas por el cosmos por ahí fuera y la punta de una rama es la luna la punta de otra rama es sirio y la otra punta es el sol y la otra punta es la galaxia tal es al revés el cosmos es un árbol invertido las raíces de este árbol están más allá del cosmos digamos en el cielo en el uranós para decirlo en términos modernos en el cielo es donde viven las raíces que alimentan este árbol por tanto si ustedes tomaran este territorio de aquí que es territorio territorio de terra es terrenal este territorio y lo invierten y lo ponen esto arriba con las raíces esto será esto es el cielo y estos árboles están plantados en el cielo por tanto están cabeza abajo los árboles y el lugar donde viven y del cual extraen la vida y las aguas vivas es la eternidad todavía hoy entendemos casi todos que el árbol de vida no es el árbol que da vida sino que es el árbol de la eternidad que cuando Eva quiso comer del árbol de la vida que no comió no es el árbol no es el árbol no es el árbol